Bienvenidos a otro vídeo de investigación criminal, en esta ocasión les quiero explicar de manera breve sobre el reactivo dactiloscópico negro de UN. Si estamos listos, después del intro comenzamos. Acompáñame a ver la aplicación de este reactivo dactiloscópico negro de humo. ¡Suscríbete al canal! El reactivo negro de humo fue creado en el año de 1936. Este tipo de reactivos es muy sensible al contacto y es por ello que se debe de manejar con sumo cuidado. Este reactivo dactiloscópico es conocido por su color negro carbón y por sus grandes propiedades adherentes a las huellas latentes. Para la aplicación de este tipo de reactivos dactiloscópicos se realiza con una brocha de fibra de vidrio o pelo de camello. En esta ocasión les estoy mostrando una brocha que es de fibra de vidrio. Su aplicación es especialmente en superficies claras como es el vidrio, el metal, madera barnizada, entre otros. De esta manera tendremos un contraste entre lo que viene siendo nuestro dactilograma y la superficie en donde estamos aplicando este tipo de reactivos. Espero que te haya gustado este pequeño videoclip donde hablamos sobre reactivo dactiloscópico negro de humo. ¡Saludos!